En el color de tus ojos, respeto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Y me quedo hasta prohibido Quizás me animo y te pido ver que estaba tomado a las diez En el color de tus ojos, se enojó mi atención Y vas metiendo dentro de mi corazón Bueno, pues tengo aquí el sentido Compartar un sentido, no a mí, una aspiración ¿Qué más quisiera que fuera el sueño que se encuentre en realidad? Me gusta tanto y esta es toda la verdad Siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudieras, debieras que tú me has estado vivo sin parar Esto que siento, no te pueden comparar Decirás que me sopló, si te dudas, no me enojo Yo solo sé que en ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fuera el sueño que se vuelve realidad? ¿Qué más quisiera que fuera el sueño que se encuentre en realidad? ¿Qué más quisiera que fuera la verdad? ¿Qué más quisiera que fuera el sueño que se encuentre en realidad? ¿Qué más по ca countries? ¿Qué másinedo que fuera el sueño que se entra en realidad? ¿Qué más de la verdad? ¿Qué más se vuelve К ¡Gracias!